Quiero un 10% más de descuento, Mustafa. Y si quieres, podemos mirar el presupuesto antes de firmar. De verdad no puedo hacerlo, Vedat. Estamos extrayendo arena de un área muy limpia. Tengo a cuatro barcos trabajando en esto y acabamos de comprar uno nuevo. Así que lamento decirte que esta es nuestra última oferta. Pero compramos tu arena incluso antes de tamizarla, Mustafa. Pero esta vez... Dije que esta era la última oferta. Dime, Tahir, ¿tú también eres tan testarudo? No sé nada de esto, pero no digo nada que se oponga a su palabra. En tu pueblo, ¿los hermanos menores no pueden hablar? Sí, pero yo soy el pastor de la aldea. Mi hermano es el dueño, es su palabra. Me pregunto, ¿cuál es la labor de un pastor? El pastor mata a los coyotes que entran al pueblo. De acuerdo, entendí el mensaje, pequeño Kalele. Tu hermano siempre dice que negociar es imprescindible, solo quería intentarlo. Correcto, pero no te funcionó, Vedat. Ahora, te pido que firmes el contrato. ¿Por qué mi hija está abajo esperando a su padre? Prometí llevarla a la torre de la donceña. Déjame decirte algo. No hagamos esperar más a tu hija. Vayan, pasen y vengan todos a cenar con nosotros esta noche. Y si les parece bien, podemos firmar el contrato ahí. Eso no es necesario. Por favor, con Mustafá nos conocemos. Y cada vez que voy a Surmene, tu hermano me recibe de la mejor manera posible. Mustafá, si no vienes a mi casa con tu familia, voy a ofenderme. Tu hija puede entretenerse jugando con mi hijo. No, Vedat, tenemos un largo camino. No, no, no acepto excusas. Voy a llamar a mi esposa de inmediato. ¿Dónde crees que vas, mi lobito? ¿Pensaste que podrías escapar de mí? El señor Vedat la llama. Mi amor, ¿por qué no vas a pintar al salón? Y yo voy enseguida, ¿sí? Eso es. ¿Qué quieres? ¿Pasó algo? Hola, cariño. No me digas, cariño. Sí, yo también te extraño, amor mío. Di lo que quieras decirme y cuelga. Escucha, tesoro, tendremos invitados esta noche para que te encargues de la cena, ¿de acuerdo? ¿Y quieres que cubra mis moritones? Yo también te amo mucho, mi amor. Señor, que Dios te maldija. Sí, besos. Señora Nefes, el teléfono. Toma, aquí tienes. Cuídalo, tu dueño se enojará. ¿Cómo está mi lobito? ¡Qué dibujo tan lindo! ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Quién es ese? ¿Eres tú o yo? Tú. Entonces, vamos a dibujarte a ti. ¡Me? ¡Gracias! ¿Qué dibujo tan lindo? ¡Qué dibujo tan lindo! ¡No! ¡Eres tú o yo! ¡No!